Buenas amigos Pues mirad He estado unos días fuera Y por eso os digo yo muchas veces Que es conveniente Aunque sean pocos días Que alguien venga y le dé vuelta a los pájaros Porque nos podemos encontrar Algún pájaro colgado En la puerta de la jaula Con una uña, cualquier cosa Entonces yo me he ido unos días Pocos días, pero ya os digo Yo siempre dejo aquí una persona Que sabe, entiende de pájaros Y ahí me los arregla, me los cuida Y le echa un vistazo todos los días Mirad este pájaro Fijaros Eso que veis aquí, eso es verdolaga Que le puse Puse verdolaga antes de irme Pues bueno, esto es lo que ha quedado de la verdolaga Ves como la dejan topelar Pues se le mete en mano, fijaros Pues aquí han dejado Vamos a ver si lo acercamos Lo han dejado Como un hilo fino Y este pájaro estaba colgando Una hembra Isabela Estaba colgando Fijaros Se ha liado aquí el dedo Ahí se ve ¿Ven la uña? Pues yo no sé las vueltas Que le habrá podido dar al dedo No sé si lo tendrá roto o no ¿Cómo se ha metido esto aquí? Hay que ver Ahora dándole vueltas Debe aflojar Es como una cuerda Le damos vueltas para el lado contrario Ya veis Ya ha salido Fijaros con qué facilidad Con qué facilidad se engancha un pájaro Es un pájaro del año pasado Una hembra Que ya voy a aprovechar Para cortarle la uña Porque a los pájaros de sobreaño Le crece mucho la uña Fijaros Mirad Esta Pues bueno La tienen bien, ¿no? Aunque la tengan un poco pequeña Siempre tienen mucha punta Siempre les cuesta a ellos más Engacharse los palos Yo a estas tan pequeñas Que están muy curvas Solamente le mato la puntilla Nada más Esta igual Ahí le quito un poquito de la punta Y esta Fijaros ya De un año a otro Como la uña le crece Incluso se le ponen Para hacia el lado ¿Veis? Le corto Hasta donde yo veo Que puedo llegar Ahí Y así ya se la dejamos Esta Pues será Me imagino que será igual Esta como la tiene Bien Pues bueno Le mato nada más que la puntica Es que aunque la tengan corta Suele Se le cierra la uña Se le hace muy curva De lo que le pasa a los pájaros de jaula ¿Veis? Mira que grande Pues yo Si vosotros tenéis dudas Pues lo ponéis atrás luego el pájaro Lo ponéis atrás luz Ponéis la luz aquí detrás De un De la linterna del móvil Una bombilla Lo que sea Y veréis como hay un helico Que es la sangre Y la sangre Te marca Hasta donde llega Entonces le dejáis un poquito más No llegáis nunca A la sangre Si no el pájaro se puede desangrar Ya os digo yo que atrás luz Le veréis hasta donde llega la sangre Porque se ve un poco rojo Que es la sangre Hasta donde le llega Hasta donde le circula Por la uña Entonces siempre Pues le dejáis Un poquito más A esta Como yo estoy viéndolo atrás luz Vosotros no Yo si lo veo En el móvil a lo mejor no se aprecia Pues ya le he cortado ahí un poco más Y ya está En principio A ver que me limpie Eso Y que limpie el pájaro Hombre Mucho tiempo No debe llevar descolgado Mirad Estas tijeras que tengo yo Para cortarle A ver si a algún pájaro Se le clara la anilla Y tal igual Y ya por cortarle también la uña Incluso a veces Si le crece mucho el pico Pues le cortamos también un poquito del pico De la parte de arriba Con mucho cuidado De no pillarle a la lengua Digo que Tiene que no llevar mucho tiempo Porque Ayer fue sábado Y ayer sí que estuvo aquí Ayer Por la tarde Los pájaros Y entonces ya le dije No Hoy no vayas Porque Como yo vengo Hoy domingo Pero bueno No sé si habrá hasta o no Me dijo que iba a venir Todos los días O sea que no lleva mucho tiempo Colgar pájaros Nosotros fijaros Si yo me voy Tres días por ejemplo Y dejamos los pájaros Sí con comida y agua Que perfectamente Si le llenan todos los comederos Y hay pocos pájaros en la jaula Y le ponen dos bovederos grandes Perfectamente Van sobrados de comida y de agua Pero Cuando un pájaro Se escapa por aquí Lo que está Un saque de un comedero O no me deja una puerta abierta Sin querer Que a veces pasa Se quedan a trancar Y no se cierran A un pájaro Que ya os digo Se puede enganchar Sobre todo cuando Tienen la uña un poco larga Yo Hay varios que ya me he encontrado Enganchados de la misma puerta De cualquier cosa Que se enganchan En cualquier sitio Siempre se enganchan En cualquier sitio Ya habéis visto Lo que es El hilo El hilo Este de la verdolaga Ha metido la uña Y ha Mira ¿Veis como todavía lleva vueltas? Mira Que simple es Para que se pueda enganchar Un pájaro En cualquier sitio Las cuerdas Igual Los que le pongáis cuerdas Puedes tener ese problema De que se enganche A un pájaro Con la uña De hecho Algunos de vosotros Ya habrá pasado Esta es una hembra De las que estuve El año pasado Criando Hija del oro molío Aquí está Una hembra muy buena Criando Y inmejorable De raza Del oro molío Bueno Ya la he soltado Seguida Seguida apartar Algunos pájaros Y a ver Como cantan Porque Cuando estoy aquí Relándolo La verdad Que estoy escuchando Muchos pájaros nuevos No los puedo escuchar Como quisiera Porque claro Aquí cantan mucho a la vez Pero cuando hay pocos cantando Hay ratos que cantan Menos Cantidad de pájaros Y se oyen muchas cosas Y todos los que he escuchado Pues es que no me ha disgustado Ningún pájaro Tienen muy buena voz Las notas muy nítidas Y no me ha desagradado Ningún pájaro Y he escuchado un puñado ya Luego sí Algunos tendrán Más repertorio Y otros tendrán menos Pues bueno Hay que dar una vueltecilla A ver cómo va Tiene que salir de todo Y ya os digo Que voy a empezar ya A apartar pájaros Por aquí tengo algunos Ahí Por ahí Tengo algunos apartados ya Y la verdad Que tengo que Sacarlos de aquí Porque si no Aquí no puedo escucharlos bien Me los bajo abajo Pues los voy escuchando Ahí conforme voy pudiendo A ratos O la noche Cuando sea Bueno porque por la noche Los pájaros pues no Están trabajando A veces cuando los va a escuchar Pero por la noche Los pájaros pues no cantan Igual tampoco Pájaros cuando cantan Viene de día Por la mañana Por la tarde Y yo pues Tengo poco tiempo Pero bueno Ya intentaré yo a ratos Que sea como sea Que sea me los llevo al trabajo Y en la hora de la comida Me quedo allí Y allí los saco por allí Para allá Para acá Y los muevo Y a ver si puedo escucharlos Porque ya os digo Que lo que he escuchado Me gusta Estoy muy contento Con lo que he escuchado Espero no equivocarme Espero no equivocarme Pero van a salir Un pájaro Muy 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 curioso Muy Muy curioso No sé cuál es Ah un verde El verde ese que estáis viendo ahí En medio de la pantalla ¿Ves cómo tienen buena voz? Y aquí hay un vaca Ya vele Pío, pío, chao, chao Campana ha dado Pío, pío Su campana El pájaro Ese tiene profundo Ese pío vaca tiene profundo Ahora no lo ha dado Mira aquí hay un verde también Muy guapo Pero es que ahora nada Acabo de encender la luz Y yo me voy ya Pájaros tienen comida Tienen agua Algunos De mañana ya Por la mañana Pues le echaré La tarde Ya no le tengo la luz Ahora aquí encendida Ahí he terminado Con un Un timbre Mira el estado verde Que boca acaba Tiene ese pájaro Ahora que está la luz Ya como te digo Ahora mismo Recién encendida Y los pájaros pues están Están fríos Estaban durmiendo ya He subido por eso Más que nada Para darle vuelta Pues algún pájaro Estaba enganchado Y efectivamente No van a cantar Como por las mañanas O por las tardes Eso está claro Pero poco a poco Se van animando Espero que bueno Que ya lo veréis Los vídeos Ya enseñaré yo Pájaros Y los apartamos En sus hablas De concurso Y ponemos Tres o cuatro A la vez Como vaya pudiendo O dos Que es donde Mejor se escucha Bueno Pues por lo que veo Tienen Tener Tener Más que